Eres mi pequeño amor, de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón de tanta espera, cuando llegó a mi jardín fue primavera. Eres todo para mí, mi vida entera, mi chaqueta y mi blue jeans, de día de fiesta. Así te ve mi corazón, sembrando estrellas, con alas de imaginación, pies en la tierra. Eres mi ángel y guardián, y mi poeta, la que del cielo escapó, en un cometa. Yo soy aquel que un día encontré, en una vieja...